No sabía que le entraban a la fumada. Ya estamos grandes, Facundo. Y le entramos a cosas de grandes. Sí, ya hasta se ven de tercero de secundaria, como yo. Pues, aunque estemos en primera, somos cool. Bueno, tampoco se crean tanto, ¿eh? Cool sería si fumaran marihuana. ¿Marihuana? ¿Tampoco tú leces a la muestra? Claro. A querer experimentar otras cosas. Quieren empezar a vivir cosas de grandes. Me encanta que hayamos aprendido a fumar. Sí, César. Se siente súper chido. Me acaba de llegar un inbox avisándome de una fiesta que se iba a poner buenísima. No. Hay que confirmar. ¿Crees que tu mamá te deje ir? ¿Tiene que mi mamá? Ya soy gran y tengo derecho a divertirme. Mis papás no pueden negármelo. Estoy de acuerdo, hijo. Pero a los papás a veces les cuesta trabajo entender que ya no somos unos niños. Y que ahora nos gustan y nos interesan otras cosas. Tú no te preocupes. Tú confirma, yo ya que vamos a estar ahí, fumando y pasándole engrillo. Ay. César. César. Hijo, ya llegué del súper. César. Hijo, ¿estás en tu recámara? César. César. ¿Por qué no me respondes? ¿Que no oyes que te estoy hablando? Estoy ocupado, ma. Ay, no entiendo esa manía tuya de estarte acomodando el cabello cada que pasas enfrente de un espejo. Pues ni modo que ande despeinado, ma. Te traje el desodorante que me pediste. Ay, déjalo por ahí. ¿Tu papá no tarda en llegar para que comamos juntos? Sí, ma, chido. Ma, entonces, ¿sí me dejan ir a la fiesta el viernes? Ay, no sé, César. Todavía estás muy chiquito para ir a fiestas. Ay, ma, ya tengo 13 años. O sea, tampoco soy un niño. Además, Majo y todos mis amigos ya confirmaron que se iban a ir. Yo creo que César tiene razón. Deberíamos dejarlo ir a la fiesta para que así quede bien con Majo, ¿verdad, campeón? Ay, con mi querida yo no, pa. Solo intento ser cariñoso. Ni que fuera un perrito. Mi neta, no me digas campeón. Me llamo César, ¿ok? Ay, ya terminé. ¿Qué le pasa? ¿Anda con un vanidoso con el cabello? Pasa que está creciendo y empiezan a interesarle cosas diferentes, cómo luce y van a comenzar cosas nuevas, ¿eh? Tenemos que acostumbrarnos, mi amor. Ay, no pasa nada, ¿no? Hija, ¿ya hiciste tu tarea? La empecé, ma. Pero me quedé viendo los click-locks en la casa de los famosos de México. Ya sabes con qué ya terminó. Me encantó el reality. Y más del nuevo novio de México, del peruano. Ay, es un lindo. Al rato lo termino. La casa de los famosos y el peruano. No quiero que te vayas a pasar toda la tarde metida en click-lock y no acabes tu tarea. No, ma. Yo termino mi tarea y sigo sacando buenas calificaciones como siempre. Está bien, majo. Oye, ma. Te quería pedir permiso para ir a una fiesta este viernes. César y mis amigos van a ir. ¿Una fiesta? ¿En la noche? Ay, obvio, ma. Ni que fuera una piñata. Un buen plan. Yo no soy una niña. Sí, perdón. Tienes razón. Ya estás creciendo y tus intereses ya son diferentes a los de una niña. ¿Y cómo eres cumplida con tus obligaciones? Tienes permiso de ir a divertirte. ¡Ay, gracias, majo! ¡Ay, hija! ¡Qué pesada! César, Ginny, me trae de regreso para que no te preocupes por eso, ¿va? Sí, está bien. La fiesta no decepciona. ¡Ay, sí! La música está increíble. Y tenemos hasta la una de la mañana para seguir pasándola bien. Órale. No sabía que le entraban a la fumada. Ya estamos grandes, Facundo. Y le entramos a cosas de grandes. Sí, ya hasta se ven de tercero de secundaria, como yo. Pues aunque estemos en primera, somos cool. Bueno, tampoco se crean tanto, ¿eh? Cool sería si fumaran marihuana. ¿Tampoco tú leces a la muestra? Claro. ¿Quieren? Esa curiosidad que nuestros hijos empiezan a sentir cuando se convierten en adolescentes puede estar estimulada por todos los factores a los que están expuestos. Y toman sus decisiones impulsados por esa idea de que van a hacer lo que los grandes harían. Pues, como que sí se me antoja probar. A mí no. No sé. Como que entrarle las drogas sí me da miedo. Me da miedo porque sigue siendo una niña boba soy. Yo estoy grande y lo mío es probar. Pero no tengo dinero, bro. Descuida, bro. Yo les disparo su primer gallito. Voy a ser su padrino de la marihuana. ¿Va? Vamos. Vamos. Aquí en esa no vamos a poder platicar sin que nadie nos molesta. Seguro quieren hablar de la Movis, ¿verdad? Atascadotes. Sí, Facundo. La neta fue un viaje increíble. La fiesta fue de otro nivel después de fumarnos el churro. Pues, no sé, pero les puedo dar un porro a cada uno a la salida de la escuela. Pero eso sí, les va a costar. No, no, no. Pero no tenemos dinero. ¿No lo puedes apadinar como el de la fiesta? No, bro. Solo el primero es de cuates. Después, pues, ya los tienen que pagar. ¿Va? Entonces, me buscan cuando tengan el dinero, chau. Bye. Oye, pa. Necesito dinero para unas cosas que me hacen falta. Bueno, dale la lista a tu mamá para que las compre. ¿Pero por qué, pa? Denme el dinero a mí y yo me encargo. Neta, nada que ver la desconfianza, ¿eh? No, no es desconfianza, César. Pero tu papá y yo somos los que manejamos el dinero en esta casa. Así lo hemos hecho siempre. Dime qué necesitas y yo te lo traigo. Ya no necesito nada. Gracias por nada, ¿eh? César, no te levantes así de la mesa. César. Déjalo, déjalo. Es un capecho natural de su edad. Vamos a comer. No pasa nada. Qué difícil. Lo sé. Pero ¿por qué no puedes darme dinero? Te digo que necesito comprar unas cosas, mamá. Sí, majo, pero ya no tengo efectivo y tengo que usar la tarjeta de crédito. Ay, pues saca dinero de la tarjeta y listo. Claro que no. Retirar dinero de la tarjeta de crédito es lo peor que una puede hacer. Los intereses son una lumbre. Cuando quieras te acompaño a comprar lo que necesitas y pago directamente con la tarjeta. Ay, no era una ira. No. Tú eres la que está haciendo necia. Pero cuando se te baje el coraje me avisas y nos vamos de compras. Mis papás no quisieron darme el dinero. Como mi mamá es la que siempre me compra todo, pues se negaron. Mi mamá tampoco quiso. Que es que mejor vayamos juntas de compras para que ocupe la tarjeta de crédito porque no tiene efectivo. ¿De qué vamos a hacer? Si no le pagamos a Facundo, no nos va a querer dar la moiz. Ay, la neta, yo tengo muchas ganas de volver a fumar. Ay, yo también. Quiero volver a sentirme tan bien como cuando nos pusimos pachecos. ¿Con el depósito que me hagas? A ver si ya se le compone el carácter a mi hija Majo. ¿No sabes el berrinche que me hizo porque no tenía dinero en efectivo para darle? Yo estoy en las mismas con César. Quería que le diéramos dinero para comprar no sé qué. Y se molestó porque le dijimos que no y que yo le compraría lo que le hiciera falta. Ay, seguro que querían dinero para comprar algo en lo que no íbamos a estar de acuerdo, Remedios. ¿Qué cosa sería, Elvira? ¿En qué andarán nuestros hijos? Ay, nada de importancia, amiga. A esa edad todos ponemos parados de pestañas cuando nuestros papás no niegan lo que queremos. Ay, ni nos preocupemos. Hay, nada de importancia.